La propiedad está ubicada en el 2801 de la calle Pinto Lane. Tan solo en la residencia principal tiene 12 mil pies cuadrados, 9 cuartos y 9 baños, además de 3 albercas. El lujo es lo que sobra en todo el hogar que es conocido popularmente como la mansión de Juan Gabriel. El lugar favorito de Juan Gabriel era su cuarto principal, en donde tenía un área para sus aves y pasaba mucho tiempo en ese espacio. En el hogar se pueden encontrar múltiples cuartos, salas, comedores y hasta un restaurante con letreros anunciando comida mexicana. Su presencia, su espíritu sigue presente y aquí en esta casa reina la paz. Me encantaba venir aquí a Las Vegas, me encantaba cocinar también, por eso quería una cocina enorme. La residencia que actualmente está a la venta en 4 millones de dólares consta con varios túneles y pasadizos secretos que interconectan la propiedad. Michael Jackson venía a la discoteca subterránea de esta mansión y pasaban largas horas juntos. Algo que mucha gente desconoce es que el divo de Juárez también le gustaba pintar óleos. Que pintara esos óleos es fenomenal, pero también confeccionó vitrales muy coloridos. Era un artista en su máxima potencia. Justo al lado de la mansión de Juan Gabriel, la casa número 2717 también le perteneció al divo de Juárez. Su expresión, su personalidad, su relación con la gente y cómo se comunicaba con la gente era un gran ser humano. Juan Gabriel dejó en ambos hogares mucha memorabilia que los nuevos propietarios actualmente poseen. No sé qué voy a hacer con sus recuerdos, pero los tengo que buscar. Dejó muchos recuerdos en la residencia. Y precisamente será en este lugar donde el próximo 16 de septiembre se declare el día de Juan Gabriel en Las Vegas. Para Noticias Unicier Nevada fue Erick Jiménez.